Los aparatos de la gama Pro están previstos para preparaciones grandes de hasta 300 litros. Están especialmente recomendados para el uso en colectividades grandes. La gama incluye cuatro trituradores, el SMX600E con pie fijo de 530 mm de largo y su equivalente Pro 600 DSC con pie desmontable de 600 mm y tecnología DSC. El SMX800E con pie desmontable con largo 600 mm y su equivalente Pro 800 DSC con pie desmontable de 600 mm y además la tecnología DSC. Los trituradores de la gama Pro están equipados con un nuevo sistema de enfriamiento del motor, lo que asegura una mayor durabilidad en caso de usos intensivos. El sistema DSC o Dynast Speed Control que equipa los modelos Pro 600 y Pro 800 es el resultado de una tecnología innovadora desarrollada por Dynamic. Permite adaptar la velocidad de la cuchilla y además limita las revoluciones cuando el brazo se saca fuera de la preparación en marcha. Con este sistema se proporciona una mayor durabilidad del aparato y de sus componentes. Para un trabajo eficaz y en autonomía, Dynamic ofrece una gama de soportes disponibles en varias medidas. Los soportes SM permiten regular la posición, la inclinación y la altura del triturador para un trabajo con mayor comodidad y seguridad total. En la gama Pro, Dynamic propone también el pasaporte PP97 con pie fijo de 520 mm. Único en el mercado, este aparato tiene una campana rejilla de 170 mm de diámetro. El tubo, la rejilla y la hélice están de acero inoxidable. Este aparato permite realizar purés en un tiempo récord con una capacidad de hasta 100 kilos de patatas. El mantenimiento y limpieza son muy sencillos para estos aparatos, más aún con los modelos con pie desmontable. Adaptados para volúmenes grandes de hasta 300 litros, los aparatos de la gama Pro responden a las exigencias máximas de los profesionales, particularmente en colectividades grandes. Implecciones para los servicios principalres modernizados para el triturador